hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Edder K en este vídeo haremos una técnica muy hermosa sencilla y relajante la técnica se llama ice cracking o hielo quebrado en español gracias por ver el vídeo y suscribirse a mi canal no se te olvide darle like al vídeo activar la campanita porque muy pronto estaré subiendo más técnicas y más diseños gracias no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!